Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder tenerte otro video más conmigo y ya llevo 11 meses dejando crecer mi cabello y dos recortes en este proceso. En este momento mi cabello ya se encuentra perfectamente en el punto que yo lo quería para que tuviera una buena forma y se viera bien en el futuro. Ya está prácticamente del estilo, forma y todo como yo quería mi cabello. El estilo que voy a llevar en esta ocasión de cabello largo ya te lo he compartido en otras ocasiones pero te lo recuerdo por si acaso se te olvidó. Recordemos que solamente es la parte de arriba lo que voy a estar llevando largo y la parte de los lados va a estar corta prácticamente a esta misma altura. Va a estar siempre en algunas ocasiones y en el futuro va a haber algunas modificaciones pero por lo general va a estar siempre de este largo. Por lo que la parte de arriba será lo que no me voy a volver a cortar por varios, varios meses y la voy a dejar crecer completamente. Y los lados pues de vez en cuando voy a ir con mi barbero a darle un estilo, un recorte, un algo ahí para que no se me vea todo el cabello amontonado pero de vez en cuandito sí le voy a dar una recortadita aquí. Quizás no todos los meses pero sí por lo menos unas cada tres meses quizás. Yo le calculo un promedio entre siete y nueve meses sin cortarme nada de mi cabello en la parte de arriba entre siete y nueve meses sin ningún despunte o recorte. Pero ¿por qué me esperé hasta este punto, hasta este momento y no lo hice antes? Como te digo, mi cabello en este momento ya se encuentra en el estilo y la forma que yo le quería dar y le quiero dar para cuando se encuentre largo, se encuentre en buena forma. De esta forma me es más fácil peinarlo y arreglarlo, incluso hacer un futuro cuando yo esté largo. En base a mis errores y experiencias de la primera vez que me dejé crecer mi cabello para tenerlo largo y que lo tuve largo, fue que yo aprendí la forma en cómo debía hacerlo para poder tener un mejor cabello largo posible. Y es por eso que en esta ocasión decidí hacerlo de esta forma. La primera vez que me dejé crecer el cabello lo hice de otra forma, con otros métodos que sinceramente me di cuenta que no funcionaban en ese entonces y con esta nueva forma y método que he aprendido y que he ido poniendo en práctica me he dado cuenta que estoy muy satisfecho con el proceso de crecimiento de mi cabello. Por eso es que lo hice de esta forma y por eso es que yo te lo he recomendado de esta forma y es por eso que en esta ocasión llegó el punto en que ya no debo recortar mi cabello para ahora sí verlo completamente más largo. Y ahora te preguntas tú, entonces ¿qué hago yo si yo ya cómo me lo corto o no me lo corto? ¿Me lo dejo crecer como tú? ¿Paso nueve meses igual que tú sin cortarme el cabello o qué hago? Si eres de los que nunca hizo un despunte y ya llevas un año o poco más de un año o más de un año sin recortar tu cabello que no has hecho ningún despunte, entonces muchachón ya es momento, si ya pasaste ese momento y nunca te hiciste ningún recorte es momento de hacerte ese primer despunte. Pero si tú hiciste uno o dos recortes o despuntes en este proceso durante todo este tiempo que llevamos dejándonos crecer el cabello, entonces tú puedes dejar pasar aproximadamente un tres, seis, ocho o nueve meses sin cortarte nada de cabello. Y quizás tú iniciaste a dejarte crecer el cabello sin raparte, sin cortarte absolutamente nada, simplemente un día dijiste, ya me va a dejar crecer el cabello, no me lo va a recortar. Y quizás tú ya está tu cabello tan largo que lo tienes a los hombros porque nunca has hecho ningún recorte y ningún despunte. Y pues felicidad muchachón porque ya tienes el cabello largo, pero quizás ya es momento de que le des una mediana arregladita a ese cabello. En mi caso, mi cabello aún se mantiene un tanto corto, pues por los dos recortes o despuntes que yo le he hecho, obviamente, pero también recordemos que yo inicié mi proceso rapándome desde cero, entonces por lo tanto, pues va a estar más corto que alguien que inició su proceso con el cabello largo, quizás como yo lo tengo en estos momentos. Y si tú eres alguien que nunca le ha hecho un despunte o un recorte a su cabello y tienes pensado nunca hacerle un recorte o despunte, pues buena suerte muchachón con tu proceso. Yo en lo personal prefiero hacerlo de esta forma, con despuntes esporádicos, de vez en cuando, de vez en mes, un despunte o un recorte cada 4, 5 o 6 meses. Esto para que mi cabello en el proceso se vaya acomodando a la forma en que yo lo quiero tener largo. Y también se vea bien y no se vea como todo sucio o como todo descuidado o como un vagabundo que si no me baño, que no me veo bien, que no me veo limpio. Cada quien en este proceso de crecimiento del cabello lleva su proceso como quiera, como le parezca o como mejor se le acomode. El dejarse crecer el cabello es un proceso personal y cada quien decide cómo lo va a dejar crecer. Y todos los consejos que te he dado en los meses anteriores y todos los recortes y despuntes que yo te he aconsejado son en base a mi experiencia de la primera vez que me dejé crecer mi cabello porque recordemos que yo ya tuve mi cabello largo y por lo tanto viví y experimenté diferentes etapas, diferentes experiencias, diferentes cosas que se me fueron complicando en el proceso. Por lo tanto, te estoy hablando de mi experiencia, de cómo me fue a mí y cómo tú puedes dejarte crecer el cabello de una mejor forma para que también no se te haga difícil durante el proceso y sea mucho más fácil y más llevadera y te veas bien y guapo y galán en este proceso. Pero bueno, mi cabello no volverá a tocar las tijeras de Don Pepe por lo menos en los próximos entre 7 a 9 meses, quizás un poquito más, quizás un poquito menos ahí entre los 7 y los 9 meses. No voy a volver a cortarme el cabello, no van a volver a tocar las tijeras de Don Pepe la parte de arriba de mi cabello. Vamos a ver cómo nos vamos acomodando en este proceso de crecimiento. Y ahora sí que se viene la parte buena y la parte difícil de este proceso porque al no recortar mi cabello, las puntas van a estar un tanto más maltratadas o no maltratadas, sino como que se va a ver un poco más enmarañado mi cabello un poco más difícil y ya me la sé, ya me conozco el caminito que cuando pase los dedos sobre mi cabello y se atoren quiere decir que ya estamos entrando en una etapa complicada con las puntas. Pero pues es momento de cuidarlo muchísimo más, ponerle más todas esas recomendaciones que yo les he dado cuidarlo aún mejor con el shampoo que estoy utilizando aceites, productos y demás cosas que les voy a ir mostrando a ustedes en este proceso de crecimiento, cómo es que lo estoy cuidando durante estos meses para que mis puntas se vean mucho mejor, no se vean maltratadas y también en mi Instagram, pues claro, aquí les voy a estar compartiendo todos, todos mis consejos y recomendaciones, así que sígueme en este momento. Cuéntame en los comentarios de este video en qué mes vas tú de tu proceso de crecimiento y si has hecho algún recorte, algún despunte, si te sientes cómodo, si te ha gustado, qué tipo de cabello tienes, porque recordemos que el tipo de cabello lacio, chino, rizado, ondulado, llevan procesos diferentes de crecimiento y por eso es que les estoy haciendo división y división de secciones para cada tipo de cabello, para que ustedes sepan cómo pueden dejarse crecer el cabello dependiendo su tipo de cabello. Los rizados no pueden hacerse recortes hasta aproximadamente los 8, 10 meses. Entonces, si tú eres de cabello lacio, entonces vamos a ir más o menos en el mismo proceso. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal si quieres estar recibiendo más contenido sobre cuidado del cabello, sobre cómo dejarlo crecer y que se te vea muy bien y el proceso te veas galán, guapo, porque el chiste es que nos tenemos que ver guapos también. Recuerda también seguirme a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y siempre, siempre te estoy dando más recomendaciones de productos o cosas que podrías estar aplicando o usando en tu cabello, en tu piel o cómo puedes estar vistiendo. También en mis outfits te puedes estar inspirando. En los reels que te estoy haciendo, te puedes estar divirtiendo. Así que sígueme en este momento. No olvides darle like para saber que te gustan estos videos donde te platico un poquito más de este proceso de crecimiento de mi cabello y como tú lo puedes llevar mucho mejor. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.